¿Cómo tener cinco hijos? La obediencia, sobre todo. Hay que ser obediente. ¿Obediente? Sí, es lo que tú no eres. ¡Fíjalo! Oye, ¿está mi abuelita ahí con ustedes? No, ella está en su casa. Ah, ok. Déjale, Marco, pues. A repesh. Gracias, bye. Bye. Hola, mucho gusto. ¿La compañera? Mucho gusto. Pasen ustedes. Gracias. ¿Lista? Lista. Se ve muy lista. Ok, vamos a empezar con la pregunta más básica, ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Águeda Chávez. ¿Cuántos años tienes? 80 años. ¿De dónde es? Soy de un rancho, Estación Gomera, vía Parral, Chihuahua. Mi infancia fue espectacular. Mi mamá me llevó a Parral a la escuela a la edad de 10 años. Empecé la escuela y ahí empezó mi madre a trabajar para mantenerme. Cumplí los 12 años. Cursé sexto año nada más, porque no había para más tampoco. Y entré a trabajar. Y de allí fue mi vida trabajar. Ya me vine para acá a navegar. Y me metí a trabajar en El Paz, trabajar en casa. Me fui hasta Atlanta. Me metí a trabajar en una empacadora de carne. Duré siete años. Y fue todo lo que trabajé. Y ya me jubilé para hacernos de esta casa. Trabajé mucho, mucho. Muy duro. Duro para mantener a mis siete hijos. Pero aquí estoy adelante. Adelante, adelante con mi cruz. Gracias a mi Padre Dios y a mis hijos. Que tengo unos hijos y unos nietos muy buenos. No me quedo. Tengo una familia que mi madre me la formó. Me formó un castillo mi madre. Sí. Mamá Carmen y mi mamá. Sí. Y para mis hijos, para mis nietos, era su abuelita. Mi abuelita. Ah, sí. Para mí y yo. Mi abuelita Carmen y mi abuelita. Y a ellos. Y a ellos, ajá. Vale, sí. Ya le cuento. ¿Quién es? Mi abuelita Carmen. Venía precisamente. Este es Uga. Venía de comprar este petróleo para los calentones. Ajá. Esta debajo. No sé quiénes están. Mi abuelita. Tu abuelita Carmen. Ah, es mi abuelita Carmen. Hija de tía Consuelo. Exactamente. ¿Viste? Sí, así, así. Es de cuenta que les ponía. Vistido con flores. ¿Por qué ninguno de sus hijos vive con usted? Todos se me casaron. Se desgranó la mazorca. Sí. Todas se me fueron. Y aquí estoy sola. Pero soy feliz. Soy feliz. Porque los tengo a todos. Bendito sea mi Padre Dios. En donde trabajaba había Iberca. Pues de acá aprovechar. A ver, a ver. En vez de ponerte un completo. A ver, dáselo a tu abuela. Mírela. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la rusa. Este vestido era un vestido amarillo así. Me gustaba tanto, tanto ese vestido. Yo les digo a mis hijos. A mis hijas. Porque Lisette es una de ellas. Que me vaya con ellos. Dice, vengase mamá, vengase con... No, yo no me voy a ir a ninguna parte ni con nadie. Mientras que yo tenga fuerzas para levantarme, caminar y todo eso. Yo voy a estar en mi casa, hijas. Yo les voy a avisar. Cuando ya no pueda. Entonces yo les digo. Cuando ya no pueda. ¿Y entró al baño? Mi abuelo ya me dio. No. Está loco el cabrón. Ah, ya ves. Porque está mi mamá enojada. ¿Por qué? Que no le diste los buenos días. Estaba parada ahí. Sí. Y tú entraste al baño ni siquiera los buenos días. Sí, es cierto. A mi abuelo como me dijiste. No me lo hiciera yo. Mamá, ¿no hiciste de qué? ¿De Chaves o de qué? Vamos a comer ya. Acá hay unos así hundidos para tostitos. Fíjense. Pues debería de quedarse aquí otra vez mamá. ¿No? ¿Debería de quedarse otra vez aquí? No, yo no. No, no. No me duermo mucho. No, papá. No, yo quis. ¿Entonces su casa le gusta mucho el...? Me gusta. Me gusta estar aquí. Me gusta estar aquí. Sí. ¿Qué hace en su tiempo libre? Oh, muchas cosas. Barro, trapeo, lavo mi ropa, la seco, siembro mis plazas. Me encanta, compro plantas. Viene un señor y me las planta. Porque a mí mis flores y mis plantas... ¿Le gustan mucho? Le encantan las plantas. Y los págalos. Miren, ese cómo está de flores. Sí. Y aquí está adentro. ¿Y cuánto lleva con ellos ya? Apenas el año pasado. Apenas el año pasado. Señor, ay, quisiera llevarme todas las plantas para ponerlas en casa. Ay, sí. Y si ándeles, ayuratojo a poquito, ayuréselas. Ajá. Le trajeron los de allá de Veracruz. Sí. En color negro. Tan bonito. Ay, ¿qué tal? Bien bonito. Sí. Usted sí quiere regalarme algo. Usted regálame una planta. Y ahorita, cuando la disfruto, yo les digo a mis hijos, ya ropa ya no me den, hijos. Ya ropa ya no me den. Tengo. Tengo. Tengo ropa. ¿Puedo usar algo? ¿En qué la gasto? Por Dios. Deme en plantas, hijos. Algo que me extraiga. Algo que tenga que hacer. Tráiganme flores para disfrutarlas. Ah, y el día que me muera, no me lleven flores, hijos. Porque ya no las voy a ver. Me gusta mucho la música, eh. Yo prendo el radio, mire, y aquí bailo. Sola. Pero bailo. Porque me gusta la música. Me gusta. Y ese es como su tipo de ejercicio, ¿no? Es como mi tipo de ejercicio, exactamente. Yo lo veo así. Ajá. Yo lo veo así. Y sí se me ha bajado un poco la panza. Ya no tengo tanta panza. Ya no, mire si estaba así. Sí. Horriblemente. 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 No dije. Hay que ejercitarla. Hay que hacer ejercicio. Todavía estoy a tiempo. Ajá. Sí. Entonces no me vayan a llevar música tampoco. Pues ya no la disfruto. Tráiganmela ahorita que disfruto. Oh, sí. Sí. ¿Cuál más va a bailar? Luego me voy a poner un vestido de sirena. Ajá, sí. Sí. Sí, mi espada, y me espada, eh. Como una vaca que me arreglínte, todo lo haría. Ay, qué mal. ¿Quién es? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué? ¿De qué está? No sé. Mame, vamos. ¿Qué? Llegó la igual y nos dan un descuentazo. dame a tu abuelito para verlos ah pues vamos no yo me subo si quiere para que no se vaya usted en medio no para que tú te vayas no pues antes abajo lo dice por la experiencia la experiencia hablando ese está muy feo miren el salón miren miren pero es que es de altos y no está bonito el salón pero no miren precién, precién uno digo yo ahorita mucho barullo mucho esto, mucho el otro y cuando se van ya me voy a quedar otra vez sola pero que le haces tan bien vinieron, se divirtieron lo pasaron a gusto, contentos felices y el amor que uno les da a los hijos no hay de otra el amor que les da uno a los hijos la soledad es triste si si el dicho dice llórate pobre y no te llores solo pero yo trato de no hacerla yo trato de estar alegre yo trato de estar alegre que no me que no me no me gane la tristeza no, 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 no para nada no, es que la tristeza mata mata la soledad mata y es muy mala consejera yo les digo a las madres solteras como yo que procuren ser unas madres buenas abnegadas con amor que luchen por el amor de aquellos hijos que tienen que no se separen de ellos no no eso nunca no los abandone sigan adelante con sus hijos que sea positiva que no que no sea negativa para seguir adelante eso se necesita positiva ser la persona no negativa para seguir adelante y con mucho amor y adelante y mucha creencia tener mucha fe sobre todo la fe eso y que no 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 se deje caer no se deje caer que siga adelante nada más se juntan las doce y pobre bebé yo soy leona no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.